Un bólido de fuego sorprendió a miles de personas cuando de pronto este apareció en el cielo y cayó a tierra. Los tiempos, sin dudarlo, se ponen cada vez más raros. La ficción este año se ha visto superada por mucho por la realidad. La noche del miércoles, cientos de usuarios en las redes reportaron algo inusual. Lo que parecía ser un meteorito llamó su atención y algunos temerosos por el evento no dudaron en compartir las imágenes creyendo que se trataba de un meteorito o de algo más. Describiéndolo como un cuerpo incandescente y muy luminoso, los usuarios no daban crédito a lo que observaban. Esto sucedió en Ica, en Perú. Las imágenes dieron mucho de qué hablar, pues no muchos por allá están en las calles debido a la cuarentena, pero los privilegiados se observaron y se quedaron perplejos. El toque de queda les impidió a muchos ver el espectáculo en vivo, en directo, a ojo pelón. Los videos son varios, algunos tomados por cámaras de seguridad y otros filmados desde teléfonos móviles. Por favor, te pido que pongas mucha atención a lo que vas a ver, pues esto aún no tiene explicación. Observa con atención. La situación. La situación. La situación. Acaba creyendo. Los tribunes. La situación. Quéinnen bien. El aborto. Ojo. La situación. Los santos. que no se asemeja a un estrellado de un avión muy considerable, porque está ahí está hace rato. Si yo lo acerco, esto es lo que me demuestra mi madre. Bueno, si es una estrella mucha buena, es una estrella bien brillante. Y el día de acá, por acá hay otro más, que está un poquito más alejado, creo que déjame, ya lo encontré. Está un poquito más alejado, pues. Ahí está, aparece un poquito. No lo voy a enfocar, pero el de acá ya es demasiado exagero. Estos ahorita en Mirones, si están en Mirones, a ver si lo llevan, a ver, no están. Si me dicen, ¿qué vas a hacer? Hasta ahora no se ha tenido una explicación inoficial al respecto y hay mucha especulación. Hay quienes dicen que eso se trata de un simple bólido, un fenómeno muy común, pero hay otros que, atrevidos, afirman que eso fue una nave extraterrestre fallando y cayendo libremente hacia la Tierra. Otros que son restos de una nave espacial, terrestre, claro, pero lo cierto es que nadie ha logrado dar una explicación certera de lo que se vio anoche. Simplemente espectacular. ¿Tú qué crees? ¿Será que estamos ante un fenómeno inexplicable? ¿O crees que esto sea mucho más sencillo de lo que parece? Quizá pronto sepamos la respuesta. Por favor dime qué piensas, es importante. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Gracias por ver el video.